Jesús es uno de los cerca de 27.000 funcionarios que en Galicia trabajan al servicio de ayuntamientos y diputaciones. La noticia de la congelación por cuarto año consecutivo de su sueldo la conoce a punto de cumplir 30 años de profesión. Él se encarga de la gestión del tablón de dictos del Consejo de Lugo. En 2010 su nómina le permitía vivir. Cobraba sobre 1.250 euros, llevo 30 años en cierto modo de antigüedad, que cobra un pequeño porcentaje por los trienios que tenía acumulados, sino poco más ganaríamos de 1.000 euros. Años después ni siquiera llega a esa cantidad por una subida en las retenciones. Cuesta muy de llegar a finales, es sin ter hipotecas. En este caso no tenemos hipotecas, pero con dos hijos estudiando es duro. Sus hijos tienen 13 y 18 años. Ante este panorama toca ajustarse aún más si cabe el cinturón. Somos incapaces últimamente de poder aforrar ni 100 euros o mes. Una reducción de poder adquisitivo que se lleva por delante muchos de los planes familiares. Non é cuestión de cambiar un vehículo. Hoy costa nos moito intentar poder cambiar de arrodas o vehículo. De economía non entendo prácticamente nada, pero na miña casa gastamos según ganamos. Non se muestra optimista de cara al futuro más inmediato. Os trabajadores lo van a dar, pero a destajo. Pero confía, por lo menos, en que non ataquen a sú puesto de trabajo.